El Partido Popular ya tiene nuevo portavoz del Comité de Campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Borja Semper es desde hoy el portavoz de la campaña de autonómicas y municipales del Partido Popular. Semper fue portavoz del PP en el Parlamento Vasco y llegó también a presidir el PP de Guipúzcoa entre noviembre de 2009 y enero de 2020. Pertenezco a una generación formada y de qué manera en la política vasca, en años especialmente complicados. No he olvidado la elección que todo aquello me dio, ni he olvidado que el odio siempre trae dolor y miseria. Semper trabajará con el director de campaña, el coordinador general del PP, Elías Bendodo. Hace unos días, el Partido Popular ya designó al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como coordinador del programa electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. Tanto Borja Semper como Íñigo de la Serna conocen bien la política y conocen bien la política local y la política autonómica. Y qué mejor que incorporarlos justamente ahora que hay elecciones locales y autonómicas. De la Serna será el encargado de redactar un programa marco que sirva de base y referencia a los candidatos de toda España. Gracias por ver el video.